Saco de dormir y voy a reaparecer en cualquier lado, ¿eh? Esta mina es... Les dije, reaparezco en cualquier lado. Eh, no estoy re lejos. Voy a probar, ya voy a probar y si no aparezco en el cristal. No sé qué fue lo que me... No, ya hizo respawn todo de nuevo. Esperen, esperen. Joder. Hizo respawn todo de nuevo, gente. Y el loot ese que no se puede agarrar. Ahí está. Y ese loot que no se puede, ¿eh? Gente, imposible esto me parece. Me parece que lo vamos a dejar acá. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Está imposible esta cueva, ¿eh? Me parece que tiene razón. Vamos a tener que hacerla con alguien. Creo que hasta acá pudimos llegar solos en una serie. Vamos a tener que sí o sí... Hostia. ...hacer con alguien esto, ¿eh? No, ¿qué pasó? Está muy difícil. Los cagó el loot ese también que se trabó ahí. ¿Quién nos está pegando detrás? Ya no tengo más como ir. Me voy a llevar los arches de estos que están acá. No, no. No puedo girar. Que venga para acá. ¿Qué haces ahí? Dale, 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 dale. Cárgatelo. Eso. Bien. Hostia. ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasa? Trascosabro. ¿Vos que te gusta verme perder? Te perdiste 10 millones. 10 millones de muertes, man, ¿eh? Descansa, crack. Lo viste todo, me dice, crack. Gracias, man. Esa es la más difícil de cueva. Misión imposible. Sí, pero tenía que intentarlo, gente. Saben que tenía que intentarlo, ¿eh? Quería probar, quería probar. Yo sé que así con los arquiastos se puede llegar. Se puede llegar. Dígame que me quedó algo de comida y algo de antídoto. No me quedó nada de antídoto. Me voy a comer sopa al curry. Y varios de eso, vamos. Esa. Espera, ¿qué me dejaste? ¿Qué me dejaste? A ver. Wow. Wow, wow, wow. Perfumo me trajo de todo, gente. Me parece que hay un intento más, ¿eh? Me parece que hay un intento más. Gracias, perfumo genio. Genio total, genio total. Me parece, gente, que tenemos un intento más. Tenemos un intento más, ¿eh? Un intento más en la serie. Déjame poner esto acá. Hizo respawn todo. Esa es la cagada. No tengo sacos de dormir. Me dejó gancho, me dejó todo. Vamos, jugamos con una más. Vamos a sacar todos los archiopelis que tenemos ahí. Esa mierda como sea. Esperen, esperen, esperen que me vayó acá. Gracias, perfumo genio. Me trajo todo, ¿eh? Tiramos esto. No sé si tengo armas. Parece que no tengo armas, ¿eh? No tengo armas. No, 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 no. Pero... No voy a perder todo. No tengo escopeta recortada. No tengo escopeta recortada. Voy a perder todo lo que tengo, ¿eh? No tiene sentido, gente. Es muy difícil. Perfu, gracias por las cosas. ¿Dónde estás? Por ahí, no te veo. Te las voy a doler después, man. Porque me quedé sin escopetas recortadas también. O sea, no tengo nada. Ya tengo las balas que me diste todo para devolvértelo. Lo voy a separar en mi base. Pero, gente, creo que realmente es triste. Nos quedamos con las reganas. Yo ahora que me doy las ganas de poder hacer solo esto. Pero estoy pensando... ¿Qué es esto? ¿Lo tiré yo? Sí. Estoy pensando que no nos queda otra que hacerla con gente esto, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Me traes? Bueno, dale, dale, dale. Si tenés, te espero. Y pruebo, dale. Lo que pasa es que hizo respawn todo. Vamos, vamos. Si llegás ahí y volvés rápido, Hizo respawn todo acá, gente. Qué mierda eso, ¿eh? Tengo un montón de estas balas. Tengo ganchos. Podría ir haciendo ahora con ganchos si el archio. ¿Qué les parece? Sí, es perfumo, perfumo genio. Solta la próxima, me dice. En Ragnarok lo podés hacer. Esa es otra opción, ¿eh? Nos vamos a Ragnarok. Y lo hacemos en Ragnarok. Esa podría ser otra opción. Hay que ver que lo que pasa es que tengo que pasar a mi personaje. Y ver si no hay nadie que esté ahí... Cerrando las... Vieron que siempre las cuevas las cierran o algo. Si alguien está en Ragnarok, me habla. Gente, voy por Twitter. Que esté cerca de la cueva. Así me voy con un personaje hasta ahí. Y vamos intentando hacer todo. A ver. Pero primero voy a hacer una prueba más. Voy a esperar que venga Perfu. Me traiga la... Vamos a hacer esto acá. Tengo todo ahí. Esto acá. Me traiga el arma. Y voy a probar una vez más, ¿eh? Una vez más. Veamos que tengo un par de sacos de dormir. Estoy pensando luego. Lo estoy dudando, ¿eh? Pero quisiera probar una vez más. ¿Qué dicen? Probamos una vez más. Haz con Perfumo la cueva. También, Perfumo, si querés podés venirte, ¿eh? No sé bien cómo la podemos hacer. Iríamos dos con los Archias, supongo. A ver. Un saco de dormir. ¿Qué me falta pasar a dormir? Piel. Ah, tengo, tengo, tengo piel. Vamos a ver que me peguen, pues. Tres sacos de dormir. Si les parece bien. Ah, pero esperen. El pájaro me quedó allá, ¿eh? El pájaro me quedó allá. Así que tengo dos intentos. Pongo un saco de dormir al lado del pájaro. Ojo. No está mal lo que está pasando ahora, ¿eh? Porque el pájaro me quedó allá, gente. Así que si pongo un saco de dormir cerca y me matan, me reaparezco ahí del pájaro. Ojo con eso, ¿eh? Un montón de las cosas, Bruce. ¿Te las perdiste? Todas, todos, todos. Morimos diez millones de veces, gente. Téngame paciencia. Vamos a probar de nuevo. Yo creo que en esta sí va a funcionar. No sé por qué. El tema es que me atacó, el cubre me atacó como estaba arriba del gancho. Muy raro eso, ¿eh? Muy raro eso. Me soltó el gancho. No esperaba que pase. Yo pensé que no podía hacer eso. Aparentemente, sí puede. Aparentemente, sí puede. Vamos a ver qué pasa, gente. Hay que esperar. Se muere el frío más rápido, dice. Sí, igual tengo todo ahí. Ya tengo todo, gente, ¿eh? O sea, en teoría ahora se podría hacer. Vamos a ver. Estoy pensando que me quedó el pájaro quedó a salvo. De eso estoy seguro. El pájaro quedó a salvo. A ver qué son estas cosas que tengo acá por las dudas. No, bien. Tengo pantalones buenos. Tengo cosas buenas, gente. No, no. Tengo cosas buenas. Vamos a ver. Mientras viene Perfu por acá. A través de esto voy a hacer una pequeña pausa. Voy a reclarar jugo que no tengo gente. Si necesito algo más. No. Posiciones calculo curativas por las dudas. Para hacer un intento más, nada más, ¿eh? A ver qué pasa. Esperen, gente, que lo que voy a hacer es voy a cargarme jugo en un minuto. Y vuelvo enseguida. Vamos a cambiar de un segundo a la pantalla principal. Esperen ahí un segundo. Es un minuto nada más, ¿eh? Espérenme ahí. Voy a cargar jugo y vengo, ¿eh? Vale. Y luego me haces... Y luego me hagan todos. Que no me peguen. Que no me peguen. Que no me peguen. Exacto. Ay, 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 o no. Y ya tengo aquí. Y ya tengo aquí. No me he cerrado. Hostia, me cabe ese rifle. Ahí estamos de nuevo. Ya volví, ya volví, ya volví. Estoy acá. Vamos a cambiar esto de nuevo. Pumba. Y ahí estamos, gente. A ver qué pasa con todo esto, eh. Saludos a todos. Estamos en una plena batalla, gente. No sé qué va a pasar con esto, sinceramente. Estoy pensando que me quedé un pájaro a mitad de camino, con lo cual tengo un pack-up ahí, por si algo anda mal. ¿Y cuál es el que más vida tiene? A ver. 1500. Y vos... 700. Vos estás muerto ya, literal. ¿Y vos cuándo tenés? 1600. Vamos a ir con este. A ver... La verdad tengo los padres. Podría tener 10 millones más gente y voy a intentar hacerlo, eh. Vamos a ver qué onda con esto. Le está echando el arc todo el rato. ¿Qué pasa con...? Ah, le está sacando, pobre. Venía a mi cerro de Rangarón 912. Tengo ahí. Comerciales. Saludos, saludos. Vamos a ver qué onda, gente, con esto. Téngame paciencia. Téngame paciencia que esto de alguna manera va a funcionar. Y seguro. Hacela con perfumo. Si, si perfumo viene, tengo un archio para él. Tengo un archio para él. Acá tenemos esto, acá tenemos esto. Creo que estamos bien. Estamos bien. Me preocupa... Ah, espere, pico. Necesito pico. Perfumo. Si vas a venir... No tengo picos, eh. Necesito un pico. Acá puedo crear. Si puedo crear acá por las dudas. Acá es el inventario. No, necesito un pico, eh. Ah, me falta piel. Espere, lo creo yo. Va. Me voy a necesitar el pico para romper la parte... de cristal. Aunque ya lo había roto, pero bueno, por las dudas... Como hace todo respawn, por si se respawn de algo. Estoy bien con eso. Estoy bien con esto. Saco de dormir. Tengo 3 por las dudas. Hasta aquí puedo llegar. Caja no me sirve de nada, porque no se puede poner. ¿Balas cuántas tengo? Voy a agarrar balas. Balas que acudo con 150 estoy súper bien. Pensando que voy a agarrar mi loot. Ahí va. Voy a guardar estos pantalones que me sobran. Intenta poner... Intenta poner púas de metal. Ojo, eh. Ojo, estoy pensando que eso no está nada mal. Construye una pared o cimientos. No se puede, Iván. No se puede construir dentro de la cueva. Esto es PB. Seguro oficial. No se puede construir dentro de las cuevas. Ay, no traje una. Las he hecho limpica. Cinco. Me voy a crear cuatro de estas. No traje nada de esto. Así, como quien quiere la cosa. A ver qué pasa, eh. La idea no me parece tan mala. A ver si puedo ponerle esto acá, a ver. Like para ti y para todos. Gracias, genios. Yo sé que estamos poniendo un montón, pero aquellos que les guste el directo de alguna manera pueden dejar un like modo apoyo a la serie y al canal. Lo saben, genios. Ayudo un montón. Un montón, un montón. Un buen like ahí. Tenemos esto, tenemos todo. Estamos esperando, eh. Pensaba que dejaba. Vamos a ver qué onda, eh. Imagínate el dragón. No, el pampino ese. El dragón estoy pensando, gente. Déjenme en los comentarios este video que opinan. Pero el dragón estoy pensando hacerlo sí o sí con gente. Me parece que lo voy a ir directo con gente porque tengo que crear los rex todavía. Y tengo miedo de crear los rex y perderlos enseguida en el dragón. El dragón creo que no voy a ir solo. Estuve leyendo un montón de foros, un montón de cosas. Y no se puede. No se puede. No voy a ir solo, gente. Seguramente vaya con varias personas acá del server. Like para que tuve la idea de los pinchos. Se hizo de noche, sí. Me voy a cagar congelando. Ah, no, pero estoy con la... Estoy bien, estoy bien. No, no, no. Me pongo así, así pueden ver un poco ustedes. Si no, no se ve nada. Ahí va. Ven acá. Llegate, Perfumo morí ahí también, me dice Kevin. Estás invitado. Ya sabes, Perfumo, si querés venir... Estás invitado, man, eh. Sé que no hay enterrados. Falta, Perfumo, que suba acá, que suba acá con las dudas. Voy a mover un poquito el que sale hacia adelante, eh. Ahí está. Porque está complicado para subir y bajar. Ahí va, ahí va. ¿Qué onda, Perfumo? ¿Te venís o no? Venís cuando Perfumo volvió. Nos deja solo esperando a todos, ¿no? No veo un carajo. ¿Dónde está la cosa? Está por tirar ahora, está por tirar ahora, está por tirar ahora. Ahí está. De todo, esperen, esperen, esperen que me dejo de todo. Qué grande Perfumo. Vamos con animar. Vamos a ver. Hostia, ¿qué me pegó? ¿Qué? Vamos a ver, yo creo... Ah, me dejó los dos picos todos. Ahora eso los voy a separar. Me voy a llevar nada más de 25 de estos porque voy a recuperar el loot, estoy seguro de esto. Ah... Tengo para dos intentos. Tengo 10 millones de balas. ¿Qué mejor? Vamos a dejar todo acá, gente. Vamos a dejar todo acá. Miren todo lo que tengo, eh. O sea, tengo demasiadas cosas. Perfumo, te fuiste al carajo, eh. Gracias, genio. De todo, me dejó. Me voy a dejar 200 balas, nada más. Voy a dejar una de estas acá. Pero, ¿quién me va a pelarme ahora? ¿Qué hay por aquí? Por si muero, voy a ir dejando todo en el pájaro. Aparezco en el pájaro, pero voy a buscar el loot. Ah... Sí, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Ganchos. Me voy a llevar ganchos, no sé por qué no tenía. Algo va a pelarme ahora, pero no sé qué fue. Lo tengo. Bien, bien. Bien. Me voy a llevar esta armadura también, total me sobra. Por si... No sé. Por si me rompen algo, me la cambio. Te ayudé, pero no juego el legacy, dice. No sé manejar ese bicho, si no te acompaño. Ah, David. Perfumo, qué mierda. Qué mierda. Ah, espera, acá tengo otra de estas, miren. 40, y esto... Ah, no, pero que tengo yo, es una mierda. Es primitivo. Chao. Chao. Eh... Creo que tiene la mini ya holográfica. Bueno, bien, excelente. Uy, no, no, no. ¿Qué me está faltando, gente? Díganme. La ballesta, me falta la ballesta. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, pero qué pelotudo, no tengo ballesta, jodanme. Joder, joder, joder. ¿Puedo crear? Vamos, sí, puedo crear, puedo crear. Todos... Que no puedo matarme. Menos mal, eh. Menos mal. Sí, sí, gracias, Germán Kova, me acordé justo, eh. Justo, justo. Pero... Algo menos... Pero quiero recuperar el loot, o sea, sé que voy a recuperar mi loot. Voy con esa idea, básicamente, eh. Ahí va. Bien, me voy a llevar un par de ganchos más. Creo que voy a morir, tío. Vamos a ver qué onda con esto. ¿Qué? ¿Vas a hacerlo solo? Sí, voy a probar... ¿De qué estás hablando si voy a hacerlo solo? ¿Tras cruzar luz del dragón? No creo, eh. Lo que estoy pensando es que lo voy a hacer con la gente, con Perfu, con Chicha. Está entrando ahora. ¿Qué me vas a dar? No me des muchas cosas que no quiero parar todo, eh. Espera, voy a hacer una cosa. A ver, a ver, a ver qué onda. Voy a hacer una cosa. Ah, ya está, bueno. Me la guardo por las dudas. Viene ahí. Ah, no. Me voy a llevar esta de la mía. Porque tiene más duración. Excelente. La ballesta queda acá. Mira otra vez otro. Le sacamos el gancho que tiene. Me lo llevo también. Y lo pongo acá. El tema es que ahora en la cueva yo respao todo. O sea, estamos con todo de nuevo. Estoy seguro de eso. La cueva la voy a hacer solo. Tras cruzar luz. Yo intenté un montón de veces. Morí 10 millones. Vamos a decirlo 10 millones más o qué. Genio Perfu. Me voy, eh. Me voy, eh. Me voy con este que es el que más tiene, creo. A ver. 1.600 de vida. Me voy a llevar de acá. Me siento nomás de agua. Me voy a llevar un enturo más de estos. Uno más de estos. Un par más de estos. ¿Qué tal esto de aquí? Me voy a llevar 10 de comida nada más. Me parece muchísimo todo esto. 15. Ahí está. No sé que me voy a pegar. 15 vamos. Y me quiero llevar. Me quiero llevar, eh. ¿Qué pensé en llevarme? Ah, más agua, gente. No alcanza el agua que tengo, eh. Me voy a llevar dos más de agua. Ahí estamos. Estamos con todos, eh. Para el dragón, teresinos mutados con una buena montura. Les afecta menos el daño de fuego. Es buen dato. Pero, tengo teresinos mutados, pero no con buen daño ni vida. Tienen 5k de vida, creo. Y 600 de daño. No, el problema es que tengo que ir por ahí. Vamos a ver qué onda con esto, eh. Tengo que ir por aquí, sí o sí. Acá estamos de nuevo. Acá estamos de nuevo probando. Vamos a ver qué onda con esto, eh. Vamos a ver qué onda con esto, eh. Bueno, nada, eh. La primera parte la podemos pasar bien, me parece. La primera parte la podemos pasar bien. Ah, tengo otro loot. Te voy a buscar más balas, pero tengo otro loot para agarrar. No, 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 no. 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 Hostia. Vamos, eh. Vamos. Vamos a otro lado. Con toda la paz del mundo, gente ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué me atacó, gente? Corre, 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 corre Eso, 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 eso Ah, no lo puedo curar con esto, esperen, esperen ¿Qué me atacó, gente? Necesito bajar a algún lado para curarme, eh Pero es súper urgente esto Corre acá Es que me pego una vez más y muero, eh ¿Qué fue lo que me atacó? Tengo todo roto ya Ahí va, ahí va, ahí va No tengo antes los pantalones Vamos, para arriba, para arriba Me estoy curando, en teoría me voy a curar bastante No sé qué fue lo que me atacó, eh Es terrible, gente, o sea Ark no quiere que pase la cosa, no la vas a pasar, eh Aquí hay Ark, acá voy a salir Eso sí está bueno Eso sí está bueno Porque me noqueó a mí Pero el otro que noqueó cualquier cosa fue Voy a pasar por este otro lado Voy a pasar por este otro lado Nos voy a engañar esta vez Voy a pasar por acá que me parece más seguro Bien, ahí estamos, ahí estamos Se quedaron mirando Ese lobo que está ahí Y ese loot que está ahí ¿De quién es? A ver, bajó un poco Vení para acá, vení para acá, vení para acá Estoy súper alto No me vengan a joder, eh Ese lo respawn todos los lobos Esto es increíble Ah, ese loot fue mío al final Cuando salí corriendo como un maricón, eh Descontrolado No hay tensante Saco de dormir Lo primero, gente El pájaro Bien Yo Tengo que curarme un poco más Saludos, by CrackPro, ¿cómo va? ¿Qué número es el server? A ver, no lo paso por acá, man Agregame a Twitter, seguime que te lo paso No, no lo conseguí todavía, Ricardo Estoy en el camino de ida Qué raro que no me estoy moviendo el grío, eh Vino, se lobo, se quedó ahí Tomá, no llegaste, no llegaste Una que no salió bien, gente, eh Una que no salió bien ¿Cómo va? Uy, 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 pará, 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 pará Uy, 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 uy Justo me fui, eh Se cambiaron todos los lobos Justo切aba los comentarios como un boludo Y seguían todos los lobos encima, eh Ahí está bien Mirá solo que me dijeron que tienen razón Es que agarre estas cosas Para que esto Salga de nuevo Y por ahí tenga algo más interesante No, 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 no ¿Ven acá? No saben lo que tengo que hacer, ¿no? Ya lo dijimos varias veces Vamos a dejar el pájaro por acá Vengo saco a dormir allá Y vamos a ver que conseguimos, gente, por acá, ¿eh? Bueno, obviamente, alguien de todos los globos Yo creo que yo estoy muy cuidado Porque mi personaje no sale baja la vida Vengan todos, eso, eso, vengan todos de una Miren, miren ¿De dónde salió ese pulvorea, ese manito, eh? Se pudiera traer otro, eh? No me falta nada Es difícil esto, eh Quita los cristales Aquellos no se pueden romper, ¿eh? Es que esta es mi salvación, claro Están como dañados esos osos, ¿eh? Y bugeados también El tema es que seguro cuando dejo el pájaro se desbugean No, 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 no ¿es que Comes, ¿eh? Tiene que se me duerma Está peor, peor, peor Que no salga a dormir Bien, bien, bien Bien, bien, bien No Uy, aquí hay uno Ah, pero el lag ese Lo vieron, ¿no? Bueno, el jeti se quedó durmiendo Uff, ¿qué pasa, gente ahí? Perdón, ¿eh? Perdón que estoy durante todo el chat, pero ¿Cuántas veces ya se murió? Como seis Mínimo ¿Esto es lo que está haciendo? Hostia Seis veces mínimo morí gente acá, ¿eh? Uy, la puta Es que no sé Bien, ponemos para acá Lo quiero estar en la entrada cuando termina la nieve ¿Querés que rompa estos acá? Para que no se traguen, ¿no? Creo que esa es la idea De que me lo está diciendo Esperen, esperen Voy a tirar este loot que no me sirve de nada Que es el cristal Quiero hacer loot, pero no voy a Arriesgarme No voy a arriesgarme Acá, el culgorea saltó de cualquier lado ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos Quedé alto de casualidad, ¿eh? Escapate, escapate One chance ¿Qué podés? Ahí va, tu interrumpo ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona el pájaro? ¿Por qué no puedo volar? ¿Por qué no puedo volar? Bueno, bien, bien, gente Volimos acá, ¿eh? Volimos acá, sé lo que les digo Elevate Volimos, gente Está totalmente bugueado, ¿eh? No se puede, gente No hay manera No hay manera, no hay manera, no hay manera Olvídense Olvídense No volaba el pájaro O sea, salté Y empecé a caer Y el pájaro dejó de volar Literal, 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 literal Cualquiera Díganme que no me... Por eso no me llevé todo Tengo algunas cosas para volverle a... A Perfu No noquea el pájaro De estos son rodas Generalmente me noquea a mí Y yo sigo volando tranquilo Ya lo hice varias veces, ¿eh? No way, gente No way Si quiere voy a estar ahí desnudo Con el último archo que me queda Buscar las cosas Como para decir Perdimos todo A ver ¿Qué hace esta casa? Ahí está Como para decir Bueno, perdimos todo Me llevo este último archo Que me queda acá Voy a llevar una comida Hostia Una de estas Dos de estas No, 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 no Y voy a ir así con todo el frío, ¿eh? Vení a ver No, no me pegué nada Vamos, gente Este estaba con bronca Si llego a recuperar las cosas Lo recupero Ni siquiera sé dónde está Y si no Perdemos al archo Y fue, gente No hay manera Ya suficiente O sea Tampoco iré en contra Las reglas del juego Yo entiendo que Ya está, ¿entienden? O sea No se puede solo Básicamente no se puede solo Hay momentos donde el juego ya Este es un juego donde La idea es hacer todo en tribu Ir con gente y demás Pueden ir solo Pero hasta un punto Y veo que estamos llegando ya Al límite de ese punto Quieto Donde todo ya El juego se compenetra En matarnos En no dejarnos a las cosas Vamos a ver un poco al turacán Qué raro Que no puede pasar Si no queda el pájaro Es la primera vez que me pasa Jamás no queda el pájaro Jamás no queda el pájaro Todas las veces que lo hicimos Nunca no queda el pájaro Ustedes lo vieron Miren, 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 miren Un solo golpe me dieron Y mi loot Miren donde está Está con todo Yo tendría que ir a algún lado Ahora a recuperar vida Y tratar de recuperar ese loot Porque ya me muero Baja, baja, guancha Baja la puta Baja, baja, baja No Dime que qué el pájaro Y qué el pájaro Aquí tengo el saco Si el pájaro no cayó al agua Tengo el saco, gente Vamos Díganme que El pájaro que hay cerca Que no se cayó al agua Qué huevo, mam Ay, quedó Pero Cagando Cagando, cagando Y acá Que hay nada, ¿no? Todas cosas muertas mías Nada Ah, esperen Tenía antídoto Tengo que ir sí o sí A buscar eso, ¿eh? A esa cuba La cargaron La vida Onyx Y la cargaron por Pulborio Así, se fueron al carajo Está A ver Lo primero que hacer Es tomar altura así Con este truco Puedo pasar Puedo pasar Sí puedo pasar A ver si podemos tomar altura Y ver si puedo ir a Distraer a aquellos animales Que están ahí Que se hallan al agua Y yo agarrar mi loot Es como mi última salvación, ¿eh? Goku, dale fuerzas a Wancha Vamos a dar la fuerza de Broly Acá, no la de Goku Les digo Está imposible esto, gente A ver Ahí un poco para arriba Es que fue rarísimo lo que pasó, ¿eh? Que me hayan Muy raro lo que pasó, ¿eh? Eso me da bronca O sea, si me dicen que El juego responde siempre igual Lo hacemos No tengo problema Pero cuando ya Perdemos por cosas Que el juego se le ocurre Modificar así de la nada Que de repente Me loquea el pájaro Cuando entramos 6 veces Gente y no loquea el pájaro Ya me da bronca, ¿eh? Me da bronca Acúrate antes, me dijo Es que es lo mismo Miren, 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 miren Ah, no, era yo Me sacan los Pulborias Digo, ¿tanto van a saltar? A ver Necesito que se caigan al agua Ustedes vengan para acá Y ahora me juro Eso, listo Ahora me tiro acá Me como uno de estos más Que no solamente un Yeti, ¿no? Vamos a ver si puedo hacer Que ese Yeti salga de ahí, gente Vale Están todos los animales en el agua No debería joder, ¿eh? Si te caes en escena Mal, ¿eh? Miren, ¿síste lo que es eso? Es una locura, gente Estamos cerca Estamos cerca Ya me cae la mitad de día Tengo que ir ya mismo, gente Vale, salga Nadie suba Oye, tirate para allá, vení Están allá Vale Hay que traerlo así No, no, no ¿Vieron ese Pulboria, no? Lo vieron Ustedes lo vieron Es una mentira esto Es una mentira Dale, dale, dale Eso Tú ayúdame Vale, vale, dale Vamos a tomar altura cada poco No puedo morir yo De dónde salió O sea, saltó desde el agua Hasta el techo ¿Quién me está pegando? No, 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 no Mi persona Está bubeado ¿Por qué no? Entiendo, tío Rápido Rápido Ahí está Ahí va Vamos a poner frío, gente Bien, 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 bien Y ahora acá Toma la altura Para subir allá de nuevo Increíble ¿Y eso qué está ahí? Ah, del pájaro No, nadie le importa el pájaro A ver A ver, a subir de nuevo, gente Lo logramos Logramos agarrar eso Pero no estoy convencido De lo que está pasando Tenemos un pájaro Esperando más adelante Lo cual está bien Que no sé Vamos a sacar A salir así Ustedes vieron ese Pulvoria, ¿no?